Muy buenas chavales, ha acabado la temporada y toca abrir los cofres de elección. Me he guardado también los cofres del clan, así que los abriré también. Y para ello, cuento con la inestimable ayuda de dos amigos recién venidos de China, de la Made in China profunda. Sin duda los conoceréis. Ellos son Son Goku y Kirilin. ¡Saludad! ¡Hola! ¿Qué tal? No pelearse, chicos. Bien, vamos a empezar con la cuenta Peke, con el cofre del clan, ¿de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estos cofres que veis aquí me los guardo para un vídeo posterior. En cuanto se desbloquee el mega caballero, intentaremos ir a por él, a ver si nos salen. Bueno, Son Goku, te toca. Empiezas con el cofre del clan de la Peke, ¿ok? Ok. Dame suerte, ¿eh? Orito, Tesla, Morciagalus, Mosquetera, Randilla, Valkiria... ¡No! ¡No me has sacado la legendaria, tú! El verdugo me gusta. Bien, turno ahora de la cuenta grande. Y va a empezar Kirilin. ¡Kirilin! Sácame la legendaria. Vamos allá. Es una lástima que me obliguen a abrir los cofres y que no me los pueda guardar para cuando se desbloquee el mega caballero. Pero bueno, si espero hasta entonces no podré jugar y eso no es viable. Vamos Kirilin, dale. ¿Orito? ¿Arqueritas o... espiritillos? ¿Tú qué opinas? Vamos a darle a... Me da un poco igual. Espiritillos. Pues no, le doy arqueras. Siguiente. ¿Chocza o lápida? Uso más la lápida. La choza, la choza. Pues la lápida. Torro bombardera o mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Que tiza mucho, tiza mucho. Vale, estoy de acuerdo. No me ha sacado legendaria. Me cago en la mar. Tornado o esqueletillos. ¿Qué opinas? ¿Esqueletillos? Vale. Pues esqueletillos. Venga, el cofre del clan. ¿Vale? Deseadme suerte. Vamos ahí. Orito. Croción. Pechitas. Me desbirro. Morciágalos. Caballero. ¡Ay, Kirilin, Kirilin! Montapuergos, que está bien. Y verduguito, que también me gusta. Bueno, bueno. Hasta más. Bien, turno ahora de la segunda cuenta grande y de Son Goku. Son Goku. Son Goku. ¿Cuál es el escritorio? ¿Cuál es el escritorio? ¡Kameame! Déjate de bobada, Son Goku. Ya veremos esto. Sácame legendaria, ¿eh? Una legendaria Super Saiyan. ¿Cañón o Bárbaros? Pues soy más fan de los Bárbaros. Yo también, yo también. Muy bien, choca. ¿Pandilla o Zap? Zap, porque es lo que estoy pidiendo para subir. A ver si consigo subirlo al nivel 13 ya con alguna cuenta. Con la cuenta grande ya los tengo, pero me falta Moni, Moni. ¿Curación o Valkiria? Valkiria, que sí. Claro que sí. No me ha sacado legendaria, Goku. ¿Cañón con ruedas o Ballesta? Se está viendo mucho la Ballesta. El cañón con ruedas se ve muy poco. Así que yo creo que lo bufarán. Pues... La Ballesta está muy bajita, ¿verdad? El cañón con ruedas está... Es que me da un poco igual. ¿Ballesta? ¿Vale? ¿Vale? Pues venga, Ballesta. Cofe del clan, Goku. Última oportunidad. Orito. Esqueletillos. Cohete. Mortero. Lápida. Pandilla. ¡Muy bien, Goku! ¡Muy bien! Ballestita. Tan, 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 tan. ¡Ceminterio! No está mal, no está mal. Muy bien, Goku. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo he sacado legendaria y tú no. Lo he sacado legendaria, tú no. Tranquilos, ahí. Tranquilos, ahí. Que no cunda el pánico. Bien, y ahora la cuenta de mi hijo. Y le toca a Krillin otra vez. recordad que Goku ha conseguido legendaria Krilin no, Krilin no venga va cofre de elección, aquí es muy fácil conseguirla, a ver si es verdad ahorita isbirricos o esqueletillos o isbirricos de cabeza murciégalos o duendes los murciélagos los tengo a nivel uno duendes voy a coger los duendes si te parece para el Zapbait o el Logbait o como le llaman ahora lo que sea bait cohete o gigante no estoy jugando ninguno de los dos pero el cohete para Logbait también, ¿verdad? si los cohete y no me ha sacado legendaria Krilin, muy mal muy mal otra vez ballesta o cañón pues 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 ballesta como la otra, ¿verdad? si, ballesta vale, ya lo tenemos vamos a abrir este de plata te voy a dar un bonus track sácame legendaria ¿os imagináis que salga? parece que no gigante noble nada cofre de clan Krilin cofre de clan gigante noble barbaros de elite montapuercos que eso está bien murciélagos también está bien los tengo a nivel 1 pero está muy bien esqueletillos trío de mosqueteras muy mal Krilin muy mal no sé de qué te ríes no sé de qué te ríes y príncipe ganador absoluto ¡Goku! ¡Ganador! ¡Ganador! bueno, espero que os haya gustado esta forma original de apertura de cofres y lo malo es que hay uno que está celoso Sopaman Sopaman ha dicho ¿por qué yo sí y yo no? tranquilo Sopaman que si el vídeo gusta la siguiente la harás tú ¿vale? el megacaballero lo buscas tú ¿vale? vale y para que veas te voy a dejar despedir el vídeo ¿vale? venga chavales recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al ¡Luke! chavales